...bloqueado por un defensor, mal control de Joel Campbell, a punto de conceder el saque de esquina, lo será, no lo será, pues dice el árbitro que no. Rebote con el banderín de córner incluido, salvó la situación Joel Campbell. Avanza por la izquierda Abraham, ahí está Abraham, el envío de Abraham, demasiado potente, demasiado pasado. Y a todo esto ya está Zuculini preparado para incorporarse al partido. Ojo al error de Álvaro, Jorge Molina, sigue Jorge Molina, Jorge Molina recorta, Molina, ¡ah! El segundo, ¡gool! Del Betis en el 57, ahora sí, ahora sí, marcó Jorge Molina. Error de Álvaro, jugando con fuego, siendo el futbolista más retrasado del Zaragoza, el último hombre, el jugador que estaba cerrando. Se equivoca Álvaro y permite esa incursión de Jorge Molina que tras recortar al defensor, bate por bajo a Roberto, aquí lo tenemos de nuevo. Se equivocó Álvaro, se lo hizo pagar Jorge Molina. Es el gol del Betis, Zaragoza 0, Betis 2.